Hola, ¿qué tal? Estoy en un nuevo video para el canal. Estoy acá en Minecraft Skyworks. Estoy aquí en el mapa de Tron. Actualmente se subieron muchos juegos porque me encanta el juego. Me visita. Y también me visita la moda. Y me visita la... La serie. Azulita. ¡Oh! Fue quien disparó a su mario en contra parte de Zapatacoleño. Los tres meses que tenía resiliado en ese lugar. Conociden con el tiempo que se llevó a cabo la ejecución de Zapatacoleño. Su hermano Max, un romanito alama, también es buscaba intensamente... A ver, que por favor, maldita sea maldita sea maldita. Fue trabajando para elevar el escondite, llamado Tony Montano. Déjame ahí. No, me gusta tener gente ahí. ¿Qué te crees? Ah, ya, chicos. Ahorita les enseño el mensaje que he escrito, pero ahorita me van a reventar. ¡Ay, qué bien! Ya, chicos, ahorita. Gente de YouTube, no puedo hablar porque no tengo micro. ¿Ven? Por eso no. Creo que podía... Ah, me... Pac-me. Quiero bronca, quiero bronca. Eh, 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 eh. Espérate, 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 que me van a matar, que me van a matar, que me van a matar. ¿Qué cosa? Qué cosa, oh. Uy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. ¿Te podía aprovechar? No. ¿Tú estás cruzando? Ah, no, ese no eres tú, porque ese tiene el skin de Steve. Ataca al Titan. Eh, ataca al Titan. Eh. No, tú tienes el skin de mujer. Sí, tu nombre está con mayúsculas. ¿Cómo te puedo explicar cómo se le habla? ¿Estás tonto? Ah, ahí está. Que le hable. Muy bien, así. Así, poco a poco, que lo otro era... Ay. Me está dando miedo. Pate, pate, estoy cruzando una isla. ¿Qué es eso? ¿Tiene buena armadura? Uy, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Uy, no, me va a reventar. Me va a reventar. No, han ido al centro. Uy, compañero, compañero, a mí me está dando miedo y yo estoy cruzando acá. Fuck me. Maldito, no. Maldito, no. Este serba lo odio. Pero lo hago porque suscaybar es bueno. No. Y... Al menos... Medio al tron, medio al tron, medio al tron. Ese mapa me encanta. Bueno, nos seguimos con Micro, estamos en tron. Sí te veo, mojonazo. Fete. Bueno, compañeros, creo que es un... Para incumplir la ley, yo solo me puedo exponer... Ese no, uy. Y tú no es troll. Ah, yo no, yo no es... Yo lo puse porque se estaba molestando mucho. Todo el tiempo llamaba. Mi masa entraba en scroll y ya estaba llamando. Lo eliminé. También eliminé el link. Uy, perdón. Eliminé el link. Eliminé todo lo que tú me pasaste eso, pero menos alicina. Uy, la droga 2000. Oh, my God. Parece que tenemos una presa fija. Otro coltitón. Otro coltitón. What the fuck? No. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes tú? 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 ¡Me mataron! Es que este me dijo Timmy, no le hice. ¡Ataco al tirán! ¡Ataco al tirán! ¡Ataco al tirán! ¡Mátenlo! 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 ¡Es un lino, lino, lino y felicidad! Gracias, gracias. El niño de Belén nos trae la salvación. Es el más campeón de todos los canteros. Se llama Miguelón. Y tiene un camión. Headshot. 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 Bueno, chicos, yo me he entrado en una partida solid. Me voy de la partida... ¿Por qué tengo todo? Me voy a la derecha, Gravity. A ver, chicos, estamos con el mapa de Gravity, la última partida del día de hoy. Y también el último vídeo que grabamos con Miguel. Espero que os guste. ¿La drona por qué se fue? ¿La drona por qué se va? ¡Oh, la drona, la drona! ¡Oh, la drona! Toma pedazo de... Fea. Hubo una solicitación en la primera comisión que investigaban los hechos sobre los apóstoles, ¿no? De lo que no precisamos, había tenido el acceso a esa información, pero precisamente, como decís, ahí está cierto que el Consejo de Policía Javier de la República se ha visto. Y, por favor, la de... Es una necesidad, ¿no? Pues se ha organizado un tipo de lecciones. Por favor, las siguientes león a las esposas de que es nuestro, eh, del patio de la estrella. Mira, mira, mira Yo voy a sacarme el chat No quiero ver esto Solo comandos ¿Qué puso? Tu padre Bueno, chicos No empieza la partida ¿Cuánto falta? Soy superhéroe Entonces no le hagamos Tima a la drona No le hagamos Tima a la drona Ni a Miguel 777 Ni a Miguel La última partida Tiene que ser El último duelo Miguel Pero tampoco veas Pero tampoco veas Muy achinado, pues Que vienes de frente Como que Este me ha molestado Mamá, mátale No está Hola, hoy me ha tocado Coco fresca Aquí está Y también Puchoncitas Head of shoulders Head of shoulders Head of shoulders Head of shoulders Nada Nada No, no me tengo que escapar Uy, te vienen Por ahí Que no Solo digo que te vienen Por ahí Eh, eh A la drona no Eh, eh Cómo lo escribo Eh Eh, pringao Eh, pringao Que está muy achinado Que está muy achinado Mira que está full diamond Eh, eh Ay, maldito Eh, eh Ay, maldito Oh, que te vienen Por atrás Escompañero Toma, toma, toma Hijo de tu mamá ¿Cómo se sabe El este hijo de tu mamá? Hijo de tu mamá Tú serás yo Me ha dado la Todavía me había dado la Bueno, encima Me mataste en la última partida Mátate para que puedas Decir tus últimas palabras Entonces fuiste No Te mueres Y de ahí hago todas Y de ahí ya me voy Porque me tengo que ir ¿Sí? Oh, oh Pobrecito Oh Uno se murió Uno No se murió No, no se murió No se murió No se murió él Se murió otra persona Que está muy gorda Y Chir No Lo vio, lo vio Lo vio a Felele 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 Cállate Te doy Si Creo Hoy te apuras Ya me tengo que ir Porque si ya me tengo que ir Para poder hacerlo de la De lo último video Uy, hay dos abajo Que están haciendo Tima Y se van a matar Se van a matar Esos dos Ya están Quedan tres Crucen, crucen Chicos Crucen Chicos Mátenlo 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 Toma Se están matando A tres lejos Dos Ya Miguel Ponte en el mismo lugar Mira Ya entonces Te eliminan Escali Punto Del Face De También De tu tablet Te apuras La drona Sale de acá Ya Bueno Acá Miguel Tiene un mensaje Quiere decirnos Ay, es que voy a Estudiar El chat También Soy tonto Entonces ok Porque no quiere Escuchar estos puntos Ya, habla 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 Bueno chicos Esto fue la despedida Miguel Una muy mala despedida Y se merece El último El video Pero bueno Hasta luego Compañeros Me trabo la lengua Y Adiós Compañeros Bueno Bueno Bueno